Hola, ¿qué tal? Me pidieron que les explique cómo se resuelven estas series. Puse todas juntas porque se resuelven de la misma manera. Entonces vamos a ver, o sea, no la convergencia, sino el valor que tomaría como resultado cada una de ellas. Así que vamos a empezar a hacer lo que hicimos el otro día sobre un desarrollo de Taylor. Bueno, el desarrollo de Taylor siempre es el desarrollo de una función, es la sumatoria de sus derivadas, o sea, la función obviamente derivable en el valor x0 sobre el n factorial por x menos x0 la n. Es decir, una función se puede escribir como un polinomio. Bueno, las series que nosotros estamos buscando tienen n factorial, o sea que la función que uno elige no puede simplificarse el factorial. Y bueno, el mejor candidato para eso es e a la x, ya que su derivada siempre es e a la x. Entonces, reemplazando el x por 0, siempre me está dando 1. Entonces el factorial va a seguir estando. Y después, es decir, acá me va a quedar 1 sobre n factorial. Y después la voy a tener que evaluar según lo que yo necesite para el cálculo. Ahora vamos a ver. Es decir, el desarrollo de e a la x me da 1, que son las derivadas en el 0, estoy haciendo el desarrollo alrededor del 0, sobre n factorial, por x menos 0 a la n. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un 1, esto que está acá, sería e a la 1. Si pongo un menos 1, me estaría dando esto. Si pongo 2 tercios, me estaría dando esto. Que son las 3 series que me pedían originalmente que yo evaluase. O sea que acá tengo los resultados. Es chiquito este video, así que espero que les sirva. ¡Suscríbete al canal!